Él no la hizo feliz, ella lloró muchas veces, ya se cansó de esto siempre Ay, ella quiere salir por ahí, ya no quiere que la acere, como dice Hay un trago Y quiere correr nada Y un trago no le va Y quiere correr nada Ay, ella dice que se aburrió de la peleadera El hierro le está faltando Y ahora solo pienso en ella Quiero que yo te la toque Prefiera estar solita Siempre Silvestre Y un trago no le va Y quiere correr nada Y quiero ver a todo el mundo Arriba, 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 arriba ¡Vale, Víctor, reales! ¡Vamos en el pilón! ¡Vamos en el pilón! ¡Vale, Lola, en reales! Y quiero ver a todo el mundo Con la mano arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bajito, Seba, Seba! La verdad es que Hoy es el último día de fiesta, ¿no? No, mañana todavía ¡Narajo! Igual hoy estamos a domingo, estamos a diciembre Y hoy quiero ver a todo el mundo De pie, de pie, de pie, de pie, de pie Y quiero ver a todo el mundo Con la mano arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Y ahí mismito Donde están las mujeres solteras A mi alcaldesa María Hernández ¡Muchas gracias! ¡Ahí! ¡Qué sepa la sabana! Y un trago doble va Pa' portarse mal Y quiere coordenada Que de Wiquito allá Y un trago doble va Pa' portarse mal Y quiere coordenada Ay, ella dice que Que se traga como un tormento Y que todo se engaño Y que no va a perder su tiempo Porque va a beber todo el año Siempre quiere andar solita Siempre, siempre Y un trago doble va Pa' portarse mal Y quiere coordenada Y quiere whisky Más whisky Y playa Y playa Y playa